Durante el mes de febrero, trabajadores de la EUC de Costa Ballena trabajan en el entorno de Río Alvero para subsanar algunas deficiencias detectadas en el pavimento que se han producido como consecuencia del desarrollo de las raíces de los árboles que están cercanos al espacio peatonal de esta zona del complejo urbanístico. Se trata de una actuación puntual dentro del Programa de Mantenimiento y Conservación General que consiste en retirar los adoquines de tramos de pavimento que se han levantado como consecuencia del empuje de las raíces, el corte superficial de la raíz que provoca el desperfecto, la nivelación y compactación de la capa de firme y la recolocación de los adoquines. Estas reparaciones del pavimento son frecuentes entre las labores que desempeña la EUC y se llevan a cabo bien enmarcadas dentro del Plan de Rehabilitación de Pavimentos, mediante el que se planifican zonas en las que actuar previamente durante un ejercicio o, como es este caso en Río Alvero, atendiendo a deficiencias que se van detectando sobre la marcha. El objetivo en cualquier caso es seguir garantizando la seguridad de los peatones. La EUC siempre trabajando por mantener los estándares de calidad de Costa Ballena.